Ya en la última, nos trata de dos leyes importantes. Una, es la ley que se trata de la ley de la enseñanza, de la ley de creación, que es la ley que se trata de la calidad de la vida, pero también se trata de la ley que se trata de la enseñanza, de las fuentes. ¿Qué es la ley? La ley que se trata de la ley que se trata de la universidad a colocar un cierto fondo para invertir nuestra enseñanza. No sé si en el año 2016 se trata de una suma de 550 mil cuál award va a pasar en el año 2017. Entonces, si se trata de la ley aquí, una cierta renovación que se trata de la educación de la enseñanza. Si se trata de la ley que se trata de la ley aquí, a base de la ley que se trata de la educación importante para el país. Pero para qué se trata de la ley, ese es el motivo que quiero explicarles aquí. El underwaste funds, de la ley que se trata de la ley que se trata de la ley que se trata de la ley. La ley que se trata de 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 la ley. que no podrán llegar. Para poder alocar esto, según nuestra innovación, no me gusta siempre la parte de esta aquí. Para mí que va a introducir esta aquí, no sé cómo hacer este estudio adecuado para poder saber en qué rama, en qué dirección, para poder alocar esta aquí y así digitalizar nuestra enseñanza. Esta es una parte de nuestra visión, una parte inovativa, según nuestra propia, sobre el programa de gobernación, seguro que tenemos esta aquí también, y mi persona por el 2005 mencionó esta aquí, que me nota algo, una vista extraño para apoyarnos aquí. Pero no solamente ese motivo para que nos apoyemos en la ley aquí, FDA también tiene una suma con la resta y quiere invertir de nuestra enseñanza cuál está aquí, también de los Underways Funds aquí, y parte también con diferentes escuelas, con grandes vacaciones aquí, que no se puede hacer la renovación, que no se puede hacer la renovación, que no se puede hacer la renovación, para que no se puede hacer la renovación. Pero no se puede hacer eso, también hay que comprar de material nuevo que seguro, para mejorar nuestra enseñanza. Un parte que seguro nos está criticando, y mi persona seguro, es parte de la derecha diferente de Faulkner, de la parte de la derecha que se va a renovar, pero se va a un cambio completo. Durante el tratamiento aquí, comparar nuestra enseñanza con la camisa que se va a construir 80 años después. Sobre nuestra enseñanza también, más de 80 años que existen aquí en el país de Uruguay.